¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez ha hecho una gran remontada y fue escogido piloto del día en su estreno con la escudería Red Bull Racing y bueno, gran carrera de parte del corredor mexicano luego de los problemas en la vuelta de formación y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez es sinónimo de no darse por vencido porque el competidor mexicano tuvo que lidiar con las dificultades desde los primeros minutos de la versión 2021 de la reciente versión 2021 del Gran Premio Bahrein pero logró reponerse para obtener una meritoria quinta plaza que le concedió el título como piloto el día de la primera competencia del año. Bueno, los problemas para Checo aparecieron precisamente en la vuelta de formación el volante de su vehículo se fue a negro y su Red Bull no respondió aparcó el automóvil en uno de los laterales del trazado normal de Bahrein dispuesto a abandonar el automóvil optó por intentarlo hasta que el monoplaza respondiese y así fue el problema obligó al corredor mexicano a salir desde la zona de pits pero seguía vivo en carrera. Bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Checo Pérez. Solo por poder hacer los kilómetros de hoy valió la pena cada vuelta en el coche es hacer clic con todo perderme la carrera perderme la carrera hubiese sido un desastre contento por eso y por conseguir unos buenos puntos para el equipo solo de inicio hay mucho trabajo por delante lo importante es seguir así para ser más competitivos. Bueno, como sabemos el corredor mexicano remontó desde la última plaza hasta la quinta posición. Bueno, en ningún momento bajó la cabeza ni siquiera durante los problemas de la vuelta a calentamiento. Los fanáticos reconocieron su gran carrera con el título piloto del día. Buen inicio para Checo Pérez quien repite que lo más importante del día ha sido los puntos y hacer kilómetros con su nueva máquina. Bueno, y con esto ha concluido el oriundo de Jalisco. Bueno, fue una locura. Venía calentando neumáticos y todo se apagó. Eso explicó acerca de la vuelta de calentamiento. No sabía qué hacer. Estaba a punto de bajarme el coche. Escuché a mi ingeniero, encendí el coche y fuimos adelante. Lo importante son los puntos de hoy. Y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.